¿Qué hay de nuevo Team Mugabuga? Bienvenidos a un video especial de Looney Tunes, Un Mundo de Locos. No olviden darle me gusta y suscribirse para no perderse las demás cosas geniales. Hoy vamos a ver toda la información e animaciones de un nuevo personaje para el equipo de los prehistóricos. Vox Neandertal, un defensor épico del espacio. Esta enorme bestia es consecuencia de un accidente con una pistola espacio-temporal ACME, pero sigue adorando las zanahorias, sobre todo si están bien cargadas de hierro. Veamos sus stats. Su poder máximo es 73,648, ataque 2,911, defensa 4,122, vida 9,717 y velocidad 168. Tiene relación de amistad con los prehistóricos, más 10 de ataque, defensa y velocidad cuando tengamos alguno como aliado. Y ahora veamos sus habilidades. Su ataque normal causa 3056 de daño al objetivo enemigo y gana un aumento de defensa por 2 turnos. Su primer ataque especial se cura 25% de su vida máxima y por cada frenesía en este personaje se cura un adicional de 582 puntos e inflige 2 reducciones de velocidad a todos los enemigos. Su otro especial causa 2911 de daño al objetivo enemigo y 436 de daño extra por cada frenesía en este personaje. Su primera pasiva, este personaje obtiene burla mientras tenga frenesís. La primera vez que la vida de un aliado cae por debajo del 50% gana frenesí y si está en coliseos otorga al aliado robustez. Su otra pasiva, cuando este personaje ataca con menos de 5 frenesís gana 1 y este personaje tiene 20% más de vida por cada frenesí, hasta un máximo de 100%. Y su última pasiva, mientras tenga burla, este personaje tiene 40% más de defensa. Scopelli recomienda acompañarlo con los prehistóricos Correcaminus, Violinosaurus y Casper Cayman, el último por salir de este equipo de prehistóricos. El Box Neandertal llegó, se ve muy fuerte, con una animación y diseño monstruosamente geniales de hecho. Espero que sea uno de los personajes estrellas del equipo y aguante bien esos golpes. Se ve bastante bien por ahora, pero ya veremos quién destaca de este equipo realmente cuando esté completo. ¿Ustedes qué piensan, Timogapuga? ¿Les gustó este nuevo boxy monstruoso? Déjenlo en los comentarios. Les deseo muchísima suerte para conseguirlo y subirlo. Gracias por dejar su like. Nos vemos en los siguientes videos. Bip bip. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!